Música Ay Dios Ay, que pecamos San Antonieto, caray Todavía te tengo de cabeza Bueno, pero es la fuerza de la costumbre, eso sí Ahora, usted cumplió porque cumplió y eso sí Se lo acadezco en el alma, caray Y todo será, pero nunca faltó su veladora, ¿cierto? Ya me varía, doña Dorisita El vestido que está cosiendo le está quedando muy pismo ¿El vestido? Ah, no, es que encontré un retacito por ahí, ¿no, mija? Y dije, ay, hace tanto que no estreno Sí, pero está como para fiesta Sí, sí Es que vienen las fiestas Y entonces a una la pueden invitar en cualquier momento, ¿o no? Ah, no, sí, en eso sí tiene razón Ve, usted va a ir a almorzar donde doña Vertica ¿Yo? Sí, pero más tarde porque primero tengo que hacer una diligencia Entonces después les caigo Ah, bueno, entonces yo ya salgo porque tengo que ir a hablarlo después Bueno, entonces salgamos juntas, hago una diligencia y me voy para allá Uy, 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 Sacio, ¿se recuerda que yo solo armé esta enramada el día que yo llegué de la tierra? Sí, socio. ¿Cómo no me voy a acordar si iba para dos años? Antes no estaba, ya estaba necesitando su reparación, por razón. Sí. Ay, no, el socio era lo más de serio, ¿no, socio? Ay, no, que sí iba a imaginar que usted fue sinvergüenza y pícaro, socio. No, tampoco es para tanto, socio. Más bien pícaro, su persona, espera, ¿cómo para este lado, socio? Sí, a ver. Su persona que traía medio entusiasmada a la pobre doña, a doña Doricita, ¿no? No, niña, niña, no digas mentiras. Buah, ¿pa' qué? Pero yo sí notaba que no le era así indiferente. Pero rico el día que yo conocí a Rosalvita, el día que la vi por primera vez. Buenas. Rosalvita. Y ese milagroso de Rosalvita fue, pues, esculpe la sincronización, ¿no? ¿No? La estábamos mencionando precisamente a su persona y suas purrúndona ahí mismo llega, oiga. Hablando mal, seguramente. Ay, no, impresionante de ti, Rosalvita. No, que está diciendo que el día que entré al comedor que yo acababa de llegar de mi tierra. ¿Se recuerda? Ay, sí. Usted estaba almorzando con el maestro Chinche, ¿cierto? Sí, y Rosalvita tenía las mechitas así como más largas. ¿Secio? Sí. ¿Qué, socio? ¿Por qué no deja el momento de bocador pa' otro momento? Que es que ya estoy medio mamago en esta posición con las dejas, ¿sí? Ay, sí. Perdona, socio. A ver, Rosalvita, ¿y qué va a hacer? Pues voy a tratar de llamar a ver si por fin logro hablar con este señor. ¿Al señor Rocasio? Sí. Pero, cuidado, Rosalvita, porque qué, pero tengo una disponibilidad de que... Ay, 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 ay. Cuidado, tibio. Bueno, para el equilibrio, socio. ¡Qué tengo más ruido! No, Rosalvita, si usted me hubiera visto... ¿Andrés Patricio? ¿Andrés Patricio? ¿Andrés Patricio? Doricita, caray, me quedé dormido. Ay, debes de estar rendido, caray. ¿Quién sabe hasta dónde te habrá tocado ir, no? No, pues siempre me tocó andar un poco, pero no por asuntos de oficina. Ya tengo todos los papeles. Sí, yo también. ¿Me siento tan rara? Yo lo mismo. Me preocupa ponerte en una situación tan incómoda, pues, todo como tan a escondida. No, no. Él lo hace todo como más emocionante. A ver, nunca creí que llegaras a ser tan comprensiva, Doricita. Pues ya ves, ¿no? Y también comprendo que tu tía Magola haya querido para ti algo mejor. Ay, por favor, Doricita, no vamos a comenzar con eso que me hace sentir muy incómodo. En fin. Ay, me olvidaba contarte. Como te parece que Rosalvita me pichoneó el vestido. Entonces yo tuve que decirle que era para así como para si me invitaban a una fiesta, ¿no? Porque lo que me está quedando soñado. No, pues me imagino con esas manos de primor que tú tienes. Yo también fui a recoger mi vestido. ¿Qué pasó? ¿Qué? El vestido, el paquete. Yo lo traía en un paquete. No, don Antonio. Mejores propuestas me han hecho. Lo que pasa es que el vestido está sin estrenar. A mí no me gusta el corte y me queda muy holgado. Si no, vea, la pinta, la pinta con que quedó es pero tremenda. Hasta luego. Perdón, señor, mire, le tengo una hebra preciosa para usted. Se la dejo barata. No, que va a olvidar ese hombre, a ver, tiene todo mal modo. No, no, pero ¿por qué, señor? Mire, usted va a quedar como un sol si la compra. Es que es inconcebible a lo que hemos llegado. Es que no pasaron dos minutos, Dorecita, en un abrir y cerrarte ojos. Claro, y nadie vio nada, a todo el mundo le importa un chorizo. Pero mira, ¿por qué no te calmas un momentico, sí, Andrés, Patricio? Acuérdate de tu caquicardia. Lo que vale es tu salud. Sí, pero ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer de qué? A ver, güey. Pues sin vestido. Pero ¿y qué importa el vestido si por fin podremos realizar lo nuestro? Que además era mucho más romántico ir, estar allá y verte con el vestido con el que te conocí. Ah, el veintiónico, sí. Es que yo no sé por qué me pasan a mí estas vainas. Una dificultad más que tenemos que vencer. Además, ¿no te ves tan manteco así con ese? Sí. Sí. Perdón. Una dama como usted me imagino que tiene a quien hacerle un regalo bacano. A su hermano, a su señor padre. Dice la fina hebra que le ofrezco sin compromiso. ¿Ahora qué te di ella lo quiere hacer? Si no hay palachango al caldo, mucho menos, mucho menos para hacer regalos. Ah, divina dama, por el precio no se preocupe. Si me permite, lo podemos discutir a flor de labio si me permite acompañarla. Sí. Entonces, ¿cuánto se le debe, mi señora? No, pues ahí serán diez pesos, señora gente. Ah, caray. ¿Cómo ha subido todo, no, mi señora? Ah, no, pues siquiera dejemos así, después me paga. Ni más faltaba, mi señora. No es correcto para un representante de la autoridad. Aquí tiene, mi señora. Gracias. Y ya sabe que a sus órdenes... De igual manera, mi señora, en lo que le pueda servir. ¿Cómo se han portado los caballeritos aquellos? ¿Mi guamitico y el maestro? Pues muy bien, muy bien. Ah, ¿uno de ellos es hijo suyo? Sí, el monito. El monito, ah, caray. Tiene cara de buena persona. El otro sí, ay, Dios me libre, mi señora. Bueno, hasta luegoito, mi señora. Hasta luego, señora gente. Ay, mira, señora gente, que el chivoto aquel hace... ¿Usted otra vez? Ay, espérese un momento. ¡Espérese, hombre! ¿Ya le sigo el seco? Buenas, doña Artico. Aquí no me guíe. Yo sé que le risa. No, pues, mi güera, sé que venía un mugroso apayachándome carreti y diciéndome pendejadas. Y se vino a sacar esa tostación y ahí con el señor agente. Y salía el cararoño, señor agente, detrás. ¿Tú eres, mi chiquita? Sí, eso me sé. Ay, tan de buenas que estaba por aquí la autoridad. Ay, venga, oye, y echa el chisme aquí. Ahora, si es que está por ahí la amistad. No, champáñate, ya le sirvo. Sí, está por aquí toda la cámara. A ver, señorita Elvia, póngalo ahí y narre los sucesos del día. Ay, no, pues, imagínese que venía un mugroso apayachándome carreti y se vino a cidiendo que está aquí. ¿Y será que está por ahí todavía? No, no, yo le acompaño, socio, y quiere, yo, sí. No, 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 mire, tranquilo, maestro. Que ya se atastase allí con el señor agente y salió un carrerón y ya deben estar llegando por allá arriba a Monserrate. Pucho, si no que venga por aquí a tirárselas de mucho tumba locas para que vea con quién se ha encontrado, ¿oyó? Ay, gracias, maestra, pero no es para tanto. No, no, de nada, señorita Elvia. Ay, ¿saben a quién me tope yo por allá arriba por los lados del parque en una percolia, el macho? No, no. Al Pedro Infante y Libertad Lamarque. Ay, cómo molesta el mejor chile. El coche es un sueño. Ay, cuente pues, Sergio. Ando a Tarpardito ya, doña Orecita. No me diga. Ay, ve que tan bueno. No, es que claro, le cuento que con esa recitada que se me ha vuelto a Tarpardito, entonces de su propia inspiración, Mano Ojo de Flores, ¿Y todo eso? No, eso sí, la debe tener esturulata. No, lo mismo mi padrecito, llegó todo romántico, llegó derechito, ahora sí talé a mi amita. Ay, no. Claro, es que a cualquiera con unos besos así se le arruga el corazón, ¿pa' qué? Ay, no, pero muy bueno que ya estén bien. Yo sí vi a doña Orecita como muy extraña esta mañana y se está haciendo un vestido de fiesta lo más soñado. Ay. ¿A qué tiene foforro por allá la vista? No, pues ella me dijo que era por si acaso la invitaban a una novena. ¿A la novena con qué carrera? Buenas. Ay, qué bueno, doña Orecita. Se le iba haciendo como calde, ¿no? Siga, siga, que ya le sirvo. Gracias, doña Értica. Buenas a todos. Buenas, doña Orecita. Y eso, ¿por qué tan solitaria, doña Orecita? Si gustas compartir la mesa con estos humildes servidores. No, mil gracias. Aquí estoy bien. No quiero incomodarnos. Y de veras que así están más cómodos todos. ¿Y qué será el horario del horario, doctor? ¿Por qué no se ha asomado hoy por aquí, niña? ¿Andrés Patricio? ¿Quién sabe? ¿De veras, no? Hoy no se ha dejado ver. ¿Y será que vendrá a almohar? Bueno, ya le sirvo, mi señora. No, es que les estaba contando del vestido tan divino que se está haciendo, doña Orecita. Un vestidito, una batolita, dicen, Sintita. ¿Y es que su persona piensa levantarse la bata y oscurpa la expresión en las próximas festividades, o qué? ¿Yo? No. Yo no tengo nada especial. ¿Por qué? Es que como dicen que el vestido que se está fabricando es de lo más pomposo. ¿Ah, es por eso? Ay, es que Rosalvita es más exagerada, una batolita ahí sencillita. O sea, le gusta el doctor para que la saque a caseta a bailar bien sabroso. Ay, mire, por favor, no se pongan a fregar con eso, sí que después es para problemas. Y con lo que yo me veo últimamente con el doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Permisito, yo los acompaño. Síguese, doctor Clarón. Bien, pues. Póngalo ahí. Gracias. Qué pena incomodarlos. No, tranquilo, para nosotros es un honor, doctor. Gracias, mamá. ¿Y qué? ¿Y qué más? Ay, la misma barca, maestro. Todo lo mismo. Lo noto como desplanchado, doctor. Es que no faltan los problemas, Rosalina. Ay, sí, figúrese tan de malas que... Tan de malas el doctor, con tanto trabajo que le sale a ratos. Ay, tan de buenos que llegó el doctor. Ya estaba yo preguntando. Mil gracias, doña Avertica. Ya le traigo su amercito, doctor. Un poquito de sopa nomás, porque es que ya no tengo tiempo. Ay, ya se deje las carreras. Ya le traigo completo y verá que al menos no suspiro. ¿Qué es el afán, mi doctor, ah? No, es que a veces se pone muy congestionada la oficina y ahorita mismo tengo que salir para allá. Bueno, yo los dejo. Un permisito. Ay, sí, porque tenemos que hacer muchísimo oficio en la casa, ¿cierto? No, mamita, por Dios. Si usted no es ninguna esclava, mi amor. Yo ya ordené todo. Bien, puede comerse un buen rato por acá, ¿sí? Ay, sí, Rosalbita. Quédese un ratico y garlamos. Sí, sí. Pero será después de que acabemos de organizar la baña en las tres, ¿no? Ahora, más bien, ¿por qué no vamos si le ayudamos allá a doña Avertica a lavar toda la lasa, a recogerte hace un montón de horas? Ay, sí, qué buena idea. Caray, pobre doña Avertica. Siempre sola para todo el oficio. En todo caso, yo los dejo. Un permisito. Un permisito, doña Avertica. Está, niña. Bueno, nosotros en todo caso sí podemos echar cinco más de carreta mientras retornamos a la rueda de labor. ¿No le parece, mi doctor? Pues es... Es que yo no tengo mucho tiempo, pero... Pero bueno, será. No, yo sí quiero echar un motocito antes de encararmarme allá. Espera. ¿Y ahora qué le pasa, amistad? Ay, no. Es que estaba pensando y yo nunca había visto a doña Avertica tan rara. Ay, pero si eso es la mera traga, sumarse. ¿No le dije que yo los había visto por allá todas apercollados? Y ahora aquí delante nosotros ni se determinan. Ah, pues eso es lo raro, Herbia. Porque el doctor Pardito tampoco es el mismo. Ya, ya, pero sentados, mi doctor. Sentados que hace rato no le atrofimos a la conversa sobre las vainas de la vida. Ay, hay veces en que es mejor ni mencionarlas, maestro. Niño, doctor, no digas esa cosa. Una persona como usted, por ejemplo, que tiene trabajo fijo y novia. ¿No se queja? No, 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 no. Eso del trabajo ni tan fijo, maestro. Esos puestos siempre tienen muchos vaivenes. Correcto. En cuanto a la vaina de la chanfa laboral, vaya y venga. Puede ser por ahí. Pero lo que dice el sanción... ...de la vaina de romance u ibilio, que ya su persona la tiene fijo, ¿qué? No, 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 en absoluto, maestro. Todo ha quedado en una buena amistad cuando visitan, nada más. ¡Ay! ¡Ay! Como si no lo hubiera estado con estos mesmosos que se han de tragar los gusanos. Allá viene a parco y ya salió al parque, hola. Pues eso es lo que está muy raro, mija. Porque allá en el parque muy junticos. Y aquí en el comedor casi ni se hablan. Bueno, ahora sí que no puedo dilatar más la visita... ...porque apenas tengo tiempo de llegar a la oficina. Hasta luego, maestro. Hasta luego, mi doctor. Y que se dejes ver con más calma, yo. ¿Cómo no, maestro? Cuando salga de problemas. En la oficina. Permiso, señorita. Eh, si gato. Pues ya... Más bien poco chismoncitos las patojas, ¿no? Mira, está, mena. Más bien buscamos oficio allá adentro. Camine, pues, Silvia. Permisito. Socio. ¿Sabe qué he notado? ¿Qué será, socio? ¿Qué? La Rosalbita ya no quiere hablar conmigo en serio. Socio, ¿y qué es esa escarbadera suya de querer hablar en serio? ¿Por qué no deja que las vainas sigan su mote propio? ¿Eh? Sí, pero ¿qué tal que agarre la moto esa y corre? ¿Y usted yo qué hago? Socio, pues el tiempo y mi Dios lo dirán, como dicen las señoras, socio. ¿Para qué se pone pesimista? No, socio, pero es que a mí me entra la terrenera porque fíjense que en doña Doricita y el doctor Pardito, ¿no? Ya casi ni se hablan. Ah, sí, pero en cambio no se diste cuenta del chisme de la señorita del vía que dijo que los había pichoneado allá en el parque, que es que muy amacizados. Sí, pero sí vio que en el comedor ni siquiera se sentaron juntos. Sí, pero sí vio que después salieron los dos de afán. ¿Por eso? Hola, ¿será? Socio. Ahí hay el gato en mochilao. ¿Usted cree, socio? Claro, socio. Dejémosle tiempo al tiempo, socio, y más bien trepémonos a arreglar esa valla, pero juguemos esta vez a que a esa persona le toca arriba. Bueno, ¿usted cree que yo no? Mejor dicho, en mi tierra, yo me subía en las escaleras. Correcto, socio. En las escaleras yo me subía así. Niña, hola, socio. Niña, miren esto. ¿Eso qué es? Un joto, socio, mire. Voy a puchar, ¿y esa valla? Dios dirá. Y es que ante tales hallazgos, no podemos presentarnos desnudos. Quiero decir, desprovistos de todas las defensas necesarias para enfrentar semejantes sorpresas. El aparato psíquico del hombre está encargado del control, de la regulación, de las descargas de la energía instintiva. La organización de la mente del adulto y su funcionamiento son el resultado de una larga evolución en el desarrollo paulatino a lo largo de los años de la infancia. Me imagino que cuando vaya a ver a tía Magola me va a preguntar por el vestido nuevo. El aparato psíquico del hombre se conforma de tres grupos de funciones, a saber, el ello, el yo y el superyo. ¡No! Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Ya le colgué vestido en un gancho. Yo creo que a su padrecito le va a quedar muy bueno. Ay, amita, es que yo soy muy de buena. Quisque encontrarme un vestido todo bonito porque es que yo le voy a devolver las prendas a mi padrecito. Ay, no, y yo creo que no es sino cogerle un poquitito al pantalón y le va a quedar que ni mandaba a hacer. Porque lo que es a mi socio y a Miguelito no nos quedó bueno. Ay, no, mi hijito, eso sí se va a ponerte lo más contento. No es por nada, pero es mejor que las muchachas no sepan nada de esto porque quién sabe con qué cuentos salgan por ahí. Me extraña, me extraña de una vez la digo. Que usted piensa que Rosalvita es una de esas mujeres que hablan por hablar. ¿Están tratando de ensinar que después le habla, señorita Elvia? ¿Qué? Pues hasta razón tendrán. Pues pucha, ¿por qué será que parece que tuviera azúcar en la jeta, no, hola? Allá viene mi hijo. Ay, qué es usted, mi hijito. Al fin le pude pagar las prendas a mi padrecito. Buenas. Iba cogiendo la tarde. ¿Cómo de fue, mi hijito? Bien, mija. Solo que con los trancones de tráfico casi no puedo ni andar. Mi hijito. Eso era su padrecito. Bueno, le digo a mi padrecito. Padrecito, ¿usted se acuerda que me prestaba las prendas para que yo saliera a la calle? Claro que sí me acuerdo, mi hijo. Pero eso ya ni préstamo será, porque con los trajinadas que están... No, 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 no. Úselas todo lo que quieran. No, padrecito, no es eso. Es que mejor dicho, como le dijera yo. No, es que mejor dicho, un pa' de mi hijito allá a la cova, que allá en un cancho de ropa está colgada una cosita. ¿Una cosa colgada en un cancho de ropa? ¿Y eso qué será? ¿Qué tal que de pronto sea, por ejemplo, mente, ropa? Como esta es un bono, ¿no, asocio? Casi se lo dicen. No adivina, padrecito. Bueno, yo voy a ver qué es, porque no estoy pa' adivinanzas ahora. Pues casi que la embarra, no, asocio. ¿Por qué se hacía si apenas le hay una pistita? No, no es cierto, porque tenemos que esperar a que mi hijito sepa lo que mi hijito le trajo. Hola, ¿y esta vaina? ¿Porque se ganaron la lotería o qué? No, padrecito, después la encontramos. Tóquese el sarco, mi hijito, pa' ver cómo le queda. Esto como que el disjunto era más grande, Oli. Sí, pero esa sí fue la única talla que pudo encontrar el socio. No, y se le puede mandar coger. Sí, aunque sea medio metro. ¿Eh? ¿Y qué son estas elegancias? Bueno, la verdad es que, francamente, yo no me siento muy alegante que digamos. ¡Ah, padrecito! ¡Van a quedar el remojo! Bueno, yo quiero saber qué es lo que pasa pa' que me hubiesen hecho este regalo, Oli. Bueno, padrecito, mire, yo voy a contar. Es que yo siempre pensé en devolverle las prendas, ¿no? Y me puse a ahorrar poquito a poco. Y me ponía yo a pensar, no, ya, las prendas. ¡Hola, hijita! ¿Y esta vaina qué es? Doctor Andrés Patricio Pardo de Brigar. ¿Eh? Esto es una factura de compra de un vestido del doctor Pardito, Lini. ¡Ay! ¡Pues eso qué fue, mijito! ¿Cómo así? Por dicho, el que va a estrenar es el doctor Pardito. Oiga, ¿y esa vaina por qué tenía que esconder el vestido en el chalé allá sobre el tejado? Bueno, yo quiero que me expliquen qué es la bolera, qué es lo que pasa aquí, Lini. Ve, y doña Dorisita, ¿también se va a poner a estrenar? ¡Ay, no, si se está haciendo un vestido a lo más de bonito! Momentico. Momentico, ¿a sus personas no se les hace como muy raro todo esto? Buenas a todos. ¡Ay, mi vestido de matri... Mi vestido de... Dorisita se va a poner dichosa. Mejor dicho, francamente no sé qué es lo que pasa. No, no, no.